El Ayuntamiento de Atlitsco ha lanzado oficialmente la aplicación móvil Red Collecta, disponible de forma gratuita para dispositivos Android, como parte de sus esfuerzos por mejorar la gestión de residuos en el municipio. Desarrollada íntegramente por el Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ayuntamiento, esta herramienta promete facilitar tanto a los ciudadanos como a los trabajadores de la limpieza urbana la tarea de recolectar y gestionar los desechos de manera eficiente. La aplicación, que ya se encuentra completamente disponible, ofrece diversas funcionalidades clave. Una de las características destacadas es la capacidad de rastrear en tiempo real la ubicación de los camiones recolectores equipados con GPS. Esto permite a los usuarios identificar la ruta más cercana a su ubicación y depositar sus residuos de manera oportuna. Uno de los aspectos importantes resaltados durante la presentación de la aplicación fue el enfoque en la privacidad de los usuarios. Según se explicó, Redcolecta no recaba ni almacena datos personales de los ciudadanos. La única información utilizada es la ubicación del dispositivo móvil, exclusivamente con el propósito de trazar la ruta óptima hacia el camión recolector más cercano. Además de la función de seguimiento de camiones, la aplicación ofrece la posibilidad de realizar reportes y quejas sobre la gestión de residuos. El personal de la Jefatura de Limpia estará encargado de atender estas incidencias para mejorar continuamente el servicio. El ingeniero Andrés Salgado Matías, jefe de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, explicó que actualmente más de 11 camiones cuentan con GPS para su ubicación a través de la aplicación, aunque se está evaluando la posibilidad de equipar más vehículos en el futuro. La invitación a la ciudadanía es clara, hacer uso de esta herramienta para contribuir a una mejor calidad de vida en el municipio. La descarga de Red Collecta está disponible para dispositivos con Android versión 5 en adelante, y se está considerando la posibilidad de expandir su disponibilidad a dispositivos iOS en el futuro. Con Red Collecta, el Ayuntamiento de Atlético busca acercar la tecnología a la gestión de residuos, ofreciendo una solución práctica y eficiente para ciudadanos y trabajadores por igual. La aplicación representa un paso adelante en la búsqueda de una comunidad más limpia y sostenible. Pues el objetivo principal es contribuir específicamente, como bien mencionaba la presidenta, a una cultura de mejor calidad de vida, para que los ciudadanos puedan tener una herramienta más, porque de repente es un poco complicado para algunas personas andar con el sonido del camión, que ven que actualmente es el medio, pasan, tocan su campana, pero de repente por el mismo eco de las calles eso pues lo escuchas en una esquina, pero resulta que está hasta la vuelta, no sé. No, no resulta muy cómodo ubicarlo de esa forma. Entonces con esta aplicación, pues ya digamos, entras a tu dispositivo, checas las ubicaciones, cómo se encuentran a tu alrededor, y ya de ahí seleccionas la que te parezca más cerca, y ya de ahí al momento de presionar el icono del camión, te manda directamente a la aplicación Google Maps, y ya te dice, ah, llegas en un minuto.